Las autoridades propinaron un certero golpe a una banda de extorsionistas que operaba en el Oriente Antioqueño. 14 personas fueron capturadas en la mañana del pasado martes 18 de abril tras un operativo adelantado por el GAULA Militar del Oriente Antioqueño, el CTI y la Fiscalía Especializada Antiextorsión y Antisecuestro en el municipio del Carmen de Viboral y la ciudad de Medellín, contra un grupo delincuencial organizado al servicio de la Oficina del Sur. Los presuntos delincuentes estaban encargados de realizar extorsiones en los municipios del Carmen, Río Negro, La Unión y Sonzón. Al parecer, los capturados se dedicaban al sicariato y se les atribuyen varios homicidios en el Carmen de Viboral y La Unión, además de unos hurtos en el santuario.